¿Sabías que si practicamos el hábito de dar gracias, no solamente nos hace sentir mucho mejor, sino que también abre espacio en nuestro corazón para sentir gozo y paz? Esta es una cosa que aprendí ayer y en la mañana en mi devocional. Ayer tuvimos un servicio muy, muy bonito en nuestra iglesia donde todos nos juntamos y damos gracias, cantamos canciones de alabanza, de dar gracias a Dios. Pero también algo que me encanta es que en el grupo donde nosotros estamos, la iglesia donde vamos, hay personas de todo el mundo. Entonces en un momento todas las personas se paran, nos dan una frase e invitan a personas de diferentes partes del mundo a dar gracias en su propio idioma. Es algo bien, bien bonito, bien padre ver como las familias, a veces hasta los niños, se levantan y dicen un idioma, por ejemplo, había ayer personas de Egipto, que yo no sabía, una chica que estaba conociendo no sabía que eran de Egipto, de Italia, de España, de Suecia, de Guatemala, e incluso hablan en dialecto y nos comparten cómo en su dialecto se dice, gracias Señor por tantas bendiciones. Entonces es por eso que me encanta, me encanta este hábito, es mi favorito de dar gracias porque me hace sentir mucho mejor, no importa qué situación está pasando, si encuentro algo por qué dar gracias, por eso te hablo mucho de esto, me siento muchísimo mejor. Y este día de fiesta que viene muy pronto a los Estados Unidos, que es el jueves, que es el día de gracias, lo aprendí acá, no lo conocía en México, también me gusta mucho porque es una reunión en familia, ¿verdad? Pero ahora en la iglesia en la que estoy viendo, aprendí también que podemos nada más dar gracias, o sea, es bien importante que primero que nada no nos esperemos a ese día para dar gracias, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos dejan a las personas de trabajar para ese día dar gracias, pero también Dios nos invita a que hagamos el hábito de dar gracias algo diario porque eso nos va a ayudar a sentirnos mejor, eso nos va a ayudar a acercarnos a Él y a salir de diferentes situaciones difíciles porque sentimos más esa fuerza, aunque sea algo chiquitito que encontremos en medio de cualquier circunstancia difícil que estamos pasando, si encontramos algo por qué dar gracias, eso nos va a dar fuerza y nos va a ayudar a recordar que Él está siempre con nosotros, entonces Dios nos invita a que siempre demos gracias, no esperemos ese día, pero me gusta mucho también porque se acostumbra que el día de gracias, bueno, no en todas las familias de unas que he estado no lo han hecho, pero a mí me gusta, nosotros lo empezamos a hacer en nuestra casa, pues hay que tratar de hacer todos los días, ¿verdad? Pero más en ese día se sientan todos en la mesa, si tú tienes una familia grande, trata esto, vas a ver qué padre y qué bonito se siente, ¿ok? Hasta los niños pueden participar, cuando estén sentados todos en la mesa, antes de empezar a comer, trata de que todas las personas que vayan, especialmente si tú tienes invitados para esta cena del día de gracias, de que cada una de las personas comparta en voz alta por qué se siente agradecido, ya sea en ese día, lo que pasó en este año, algo, simplemente por respirar, que sea algo bien poquito, vas a ver qué padre, qué bonito se siente cuando todos están compartiendo por qué dar gracias. Y te voy a compartir lo que aprendí hoy, donde Dios nos invita a vivir en gratitud, y no es algo que de hacerlo todos los días, lo encontré aquí, está en Colosenses 3.15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con sanos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es bien padre también si cantas canciones en las que estés agradeciendo a Dios. Entonces, trátalo, trata esa actividad, trata de hacer ese hábito, yo no creas que soy perfecta, Dios se me olvida, ¿verdad? Especialmente si estoy mirando, a veces hay cosas que yo quiero lograr, todavía no he logrado, y miro que otras personas ya lo han logrado, caigo en la trampa de la envidia, o, ¿verdad? Si quiero tener algo y no lo tengo, ¿verdad? O si estoy pasando por algo malo, me siento malo, me preocupo en qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Qué tal si no tengo lo suficiente, si no las, no sé, las suficientes cosas materiales, ¿verdad? Que me va a faltar en el futuro. Entonces, te digo, todos somos perfectos. Yo no soy perfecta, no te comparto esto porque soy perfecta, porque soy una religiosa. Te comparto esto porque esto a mí me está ayudando muchísimo, y yo quiero crecer y quiero aprender porque mi papá me enseñó mucho lo que es la fe en Dios, y yo quiero continuar esa tradición que mi papá me dejó. Eso es lo que a mí me está dando fuerzas para soportar que ya no lo voy a volver a ver, y por eso más que nada te lo comparto, ¿ok? Entonces, tengo una oración aquí que no sé si tú quieras también practicarla, decir gracias, gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Te pido que tú eres súper, súper bueno conmigo porque me has dado muchísimas cosas, y muchas veces me olvido, me olvido de todo lo bueno que has sido conmigo. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir una vida de gratitud, sin importar en lo que está pasando, y a recordar que tú siempre estás cerca de mí. Y no me lo memorizo, trato de decirlo, pero ayuda a eso, ¿verdad? Trata de hacer algo así, agradecer, y vas a ver lo mucho, lo mucho que te va a cambiar la vida. Haz tu oración como tú puedas, como te salgan las palabras, que te salgan de corazón. Eso es lo más, lo más importante, ¿ok? Voy a, yo estoy recibiendo mucha información sobre esto, porque te digo, me encanta lo que es aprender más de cómo ser agradecida. Voy a tratar de compartirlo más. Quiero hacer una lista de cosas que uno puede agradecer, porque a veces uno siente que no tiene nada por qué agradecer, y no te das cuenta de cosas pequeñitas. Si quieres esa lista, si quieres que te comparta más, cómo hacer así, ¿verdad? Encontrar una manera por qué dar gracias, o alguna actividad que quieras hacer ese día, déjame un comentario abajo de este video que diga gracias, y entonces yo te voy a mandar, me voy a comunicar contigo. Te mando un súper abrazo, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.